...doméstico también, momentos bailables, habrá concurso y la participación de las reales. Bueno, las reales trenteras que se animen para pasar un momento agradable, un día agradable en el Batey 30 y además también un rico almuerzo en leña, un rico almuerzo hecho en leña. Yo estaré ahí, me llevaré a Franklin Cordero para que también esté en esa actividad. Él le gusta mucho visitar esos lugares donde, porque a él le gusta, él se sintoniza muy bien con las morenas. Eso es lo que él me ha dicho, ¿verdad? Y yo lo he visto. Así que ya lo saben, este 18 de agosto será la actividad de los batilleros ausentes del Batey 30. Esta información nos la remite nuestra amiga Remi Yaque, la licenciada Remi Yaque, quien es parte de las coordinadoras de este evento. Así que ya lo saben, muchachos del 30, Batey 30, eso queda cerca ahí de plumita. Yo me voy a colar y voy para allá, para esa actividad. Así que, muchachos, este 18 de agosto es la actividad de ustedes. 18 de agosto es su actividad. Seguimos con otras informaciones en el desayuno musical. Hablábamos ahorita, alguien me escribió respecto a lo de la recuperación de los espacios públicos y que también en el municipio de Villahermosa también se está realizando o se va a empezar a realizar todo este trabajo de recuperación de los espacios. Iniciaron la semana pasada con el espacio que tiene que ver con la reguera o los boneros que se colocan ahí próximo a la calle 14 de junio. Próximo no, en la calle 14 de junio, lo que tiene que corresponde ahí a la curva de Pica Piedra. Y por algunos acuerdos que se incumplieron y ya esa información la habíamos dicho. Pero cuando se habló, por ejemplo, del remozamiento del parque de Villahermosa, ahí en el municipio de Villahermosa se ha estado remozando el parque central, que bueno, ahora no se llamará parque central, sino que ese parque que está siendo remozado se llamará a partir ya de su reinauguración Plaza Duarte. Yo fui en días pasados por ahí, señor, y vale la pena, ha valido la pena la inversión que se está realizando en ese parque gracias a la gestión del alcalde Eduardo Familia, nuestro amigo Quiquilo, quien es el alcalde del municipio de Villahermosa, estuvo dando detalles referentes a todo lo que tiene que ver con esos trabajos. Fui yo a visitar esa obra de manera personal porque no quiero que me cuenten. Yo he estado dándole seguimiento como ciudadano y como medios de comunicación hemos estado dándole seguimiento de manera minuciosa a esos trabajos que se están realizando. Yo me enamoré de la glorieta. Bueno, ciertamente vale la pena, una cosa extraordinaria, bien realizada, los bancos cómodos, todo, señor, una jardinería extraordinaria, tiene una parte ahí, creo que esto va a ser como una especie de, ¿cómo se llama esto? Una fuente estará ahí bien organizadita. Señores, esto es increíble, el remozamiento que se le está haciendo a ese parque Duarte, que se llamará a partir de su reinauguración, Plaza Duarte. Ha hecho una inversión, Eduardo Familia. Se habló de los que venden ahí, los que tienen sus negocios de venta de sándwich, de empanada, todo esto. ¿Qué se va a hacer con ellos? Bueno, el alcalde fue enfático con esto, dijo yo no puedo quitarle la comida a la gente que trabaja ahí. Además de esto, la recuperación, el espacio que ellos ocupan, son dos o tres horas que ellos duran ahí. Luego se van, retiran todo y dejan todo limpio, que eso es lo que le hemos exigido. Entonces, esa parte es importante. A mí me gustó, me gustó sobremanera, lo dicho por el alcalde cuando dijo, esta parte no podemos quitarle a esa gente que, el único trabajo que hacen es vender en horas de la noche. Lo único que hacen es esto, vender su comida rápida en horas de la noche y inmediatamente esas personas tendrán que comprometerse en organizar, limpiar todos esos espacios y dejarnos eso limpio. Y nosotros lo vamos a garantizar. Porque ya en horas de la noche casi, ya los peatones y la gente casi están en su casa, a menos de aquellos que están divirtiéndose y a aquellos que van a comprar ese lugar. ¿Qué le ha solicitado el alcalde Eduardo Familia? Usted no le vamos a quitar la oportunidad de usted trabajar y mantener su familia, porque tampoco no somos ogro, es lo que le ha dicho. Pero sí vamos a permitir, por favor, que ustedes mantengan esto de manera higiene, tal como usted delincuente. Y eso es lo que le ha pedido el alcalde del municipio de Villahermosa. Ahora bien, ya con las personas que tienen negocios de bebidas alcohólicas en el entorno, él ha hecho reuniones con esas personas y le ha pedido lo que establece la ley. Usted puede tener su negocio de bebidas alcohólicas, que a eso nadie se lo quita, su negocio de expendio de bebidas y de diversión. Centro de diversión, pero tiene que hacerlo como lo establece la ley, que tenga doble puerta. O sea, para evitar que esos ruidos, esos colmadones, esos ruidos, entonces hagan una contaminación sónica que moleste a los que viven en el entorno. Entonces, eso sí dijo el alcalde claramente que no lo va a permitir. Aplaudimos esta acción del alcalde Quiquilo, Eduardo Familia, del municipio de Villahermosa. Nos vamos con otra noticia. Diputados aprueban préstamo del Poder Ejecutivo por 25 millones de dólares. Esto sucede mientras restan días para que culmine la legislatura ordinaria en la República Dominicana, la legislatura de los diputados. Aprobaron este préstamo por 25 millones de dólares. Han estado aprobando algunos préstamos. Como la semana pasada, se aprobaron 250 millones de pesos de dólares que serían invertidos en agricultura. Sin embargo, en este caso, antes de culminar esta legislatura, se ha aprobado 25 millones de dólares en el momento en que las discusiones del Código Penal copan los espacios importantes del Congreso Nacional. Estos 25 millones de dólares que el Poder Ejecutivo ha solicitado, fue aprobado por la Cámara de Diputados. Es una otra noticia. Al 63% de la gente le preocupa el alto costo de la vida. Esto en el ámbito de la economía se ha detallado de manera clara que a pesar de su optimismo sobre el futuro de casi la mitad, el 46% de los dominicanos afirma que esperan no poder pagar menos de una de sus obligaciones actuales en su totalidad. O sea, que sus obligaciones no podrán pagarlo en su totalidad. Eso es el 46% de los ciudadanos de la República Dominicana. Aunque más de tres cuartas partes, el 76% de los dominicanos declararon que tienen optimismo sobre la situación económica de sus hogares para los próximos 12 meses que se mantienen de manera cautelosa debido a las preocupaciones macroeconómicas de la República Dominicana. Y más de la mitad, estamos hablando del 54% afirmó haber recortado sus gastos decrecionales. Yo creo que es un momento de nosotros podernos organizar en el aspecto económico. No estamos diciendo con esto que a todo el mundo le irá bien. Pero nosotros tenemos, a veces cuando ganamos más, queremos gastar, cuando ganamos más, queremos gastar más de lo que nosotros conseguimos a sabienda de que vamos a conseguir de que lo nuestro está seguro. En ese sentido, reiteramos que el 63% de la gente le preocupa el costo, el alto costo de la vida. Pero hay que recortar presupuestos. Si usted se tomaba dos cervezas, bebanse una. Si usted se tomaba una copa de vino, tómese dos. Tómese dos. Sí, porque hay que recortar presupuestos. Esto no es una cosa en la República Dominicana. Eso es en el mundo, como dice un amigo, en el mundo mundial. Siete, ya son las siete, las ocho, veinticuatro minutos. Damos los buenos días al periodista mejor informado de la región este del país, Franklin Cordero. Buenos días, Eduardo Mecido, maestro, dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de Villalmota. Muy buenos días a nuestro control master, 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 Kelvin Malti. Así es, Kelvin. En los controles y a nuestro público dentro y fuera del país, las gracias al Dios por el don de la vida. Mira, recientemente hubo un dirigente del PLD, Ariel Jiménez. Ajá. En todos los partidos hay mentes lucidas, como usted dice, ¿verdad? Sí. Y él propuso como que sin falta educación financiera, porque muchas veces nosotros los mexicanos no nos ayudan a entender lo que es educación financiera. Por ejemplo, yo he visto personas que lo que elaboran son como, le llaman popularmente como cualquier mano. En realidad... La seguridad es una... Seguridad. Sí, la seguridad. ¿Cuánto usted cree que gana quincenalmente un... ¿Un seguridad? Sí. No, no, que vende. Un seguridad oscila entre 12 mil pesos. Algo así. 12 mil pesos. Vamos a imaginar que un seguridad en específico beba beba a cada rato o a cada quincena ahí hay un gasto pero relacionado con los vistas. Y si fuera un gasto mínimo por un gasto alto. ¿Qué puede pasar? No, pero imagínese usted. lamentablemente... Es decir, es un tema también de educación financiera. Mira, lo que tú dijiste es toda una realidad. Los expertos se recomienden que si usted gana ahora 40, cuando usted gane 50, sigue gastando lo mismo que cuando gastaba 40. Cuando ganaba 40. Mira, es una técnica muy buena. Cuando gane 60, quizás le agregue un poquito más de gasto pero no llegue a gasto desorbitante. Usted verá cómo las cosas se verán diferentes porque el tema está que usted ve que hay una persona que gana 40. Los gatos son relacionados con los 40. Después gana 50. Aumentan más los gatos. Sí, sí, es verdad. Eso es verdad. La gente gasta... Gana 60. No, no, pero ahora como gano 60. Y esto lo explicamos nosotros mismos en nuestra propia vida. O sea, uno sabe cuando uno gana... Tú ganabas menos antes, yo ganaba menos y nos manteníamos. Ahora uno gana un poquito más y tenemos mayores compromisos. No digo que uno quizás puede incrementar un compromiso. Buenos días. Un gasto porque se gana más. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, buen día. Muy buenos días. Le estoy oyendo hablando sobre el gasto de la ganada familiar del que gana más y el que gana menos. Déjeme decirle algo. ¿Aló? Sí, le escuchamos perfectamente. Ok. Pues lo que pasa es que cuando usted gana 12 quizás usted coma un poquito un arrocito blanco con un huevito revolteado pero oye comer arro blanco con huevo revolteado y un chiqui abichuela quizás sin mucho sazón y un pancito con un chocolate de agua de eso pues con una tabla de chocolate hago un arro de agua no es fácil. Ahora, cuando usted solamente el que el que está en los zapatos del que gana poco dinero y tiene que sobrevivir con eso sabe lo que es la misteria. Desayunarse con una llaniquequita beberse un vaso de agua o una fundita de agua para irse a trabajar por eso es que mucha gente cuando salen de la pobreza y llegan a tener dinero se mudan y más nunca vuelven por donde por donde están los pobres porque los pobres edemos la pobreza es como una pandemia nadie quiere ser pobre nadie porque solamente el que es pobre sabe lo que sabe la pobreza y a veces mucha gente se burlan porque mucha gente se burlan porque gana muchísimo dinero tienen inversores no sufren de apagones tienen aire no duermen porque el que tiene aire duerme y descansa el que tiene abanico se levanta y amanece se para y amanece cansado ¿entiendes? pero nada los privilegiados hay que cada cual tiene que sobrevivir con lo que con lo que con lo que gana porque así lo dispuso Dios y para eso ¿tú me entiendes? ¿tú me comprendes? tú tienes que hacer malabares yo digo que las mujeres las mejores economistas del mundo prácticamente son las dominicanas que la mujer se la bandeja hasta con 200 pesos que tú le dejes pase buen día los tíos escuchando sí gracias a Rey Félix por sus opiniones la pobreza es algo pero fíjense para poner un solo ejemplo ¿cómo se llama el futbolista mundialmente famoso africano el mapeo ¿verdad? ese tipo es es un ejemplo ¿qué le ha hecho? fíjense que él salió de la miseria se convirtió en un futbolista famoso de un pueblo africano ¿pero qué ha hecho? fíjense que las las obras que él ha hecho allá han sido obras para el desarrollo de su comunidad él no ha ido a hacer centro cervecero él no ha ido a hacer discotecas él no ha ido a a a a a realizar inversiones en cosas que no valgan la pena ha invertido en una escuela allá en su comunidad una escuela grande ha llevado internet a su comunidad pero fíjese como él es un vivo ejemplo también de cómo la sociedad de consumo no lo ha arropado utiliza un reloj sencillo usted no lo ve con carros de lujo pero es un mensaje que también hay que enviarle a todos los ciudadanos que trabajan en una oficina ganando 21 mil pesos aquel maestro que gana sus 50 no sé cuántos aquel periodista que gana 30 en tal sitio es decir la educación financiera tiene que existir porque al fin y al cabo la economía en el mundo no está buena es decir nadie gana la cantidad suficiente de dinero para adquirir todo lo que decía su cuerpo escúchame eso yo de nuevo déjame decirte claro es un ejemplo para el mundo este muchacho pero déjame decirte ojalá yo comer en el mes con lo que cuesta la botella de vino que se breve porque una cosa no quita la otra tú tienes dinero tú no te vas a trance en tu cuarto a beberse tampoco se va a tirar un labagallo hay botella de vino de esos que cuesta hasta medio millón de pesos o ciento o trescientos mil pesos porque una cosa no quita la otra pero tú no puedes esperar con un hombre que es multimillonario que usa un reloj barato no usa vehículo de lujo también desea que se vea un vino la fuerza y que no se coma un buen corte lo que estamos diciendo señores sabemos que hay pobreza hasta en los estados unidos hay gente que deciden ser pobre hay gente que deciden ser pobre en los estados unidos está debajo de los trenes pidiendo pero no es que el sistema no le dé la oportunidad de poder generarse de avanzar en la vida como en estos países aquí está infotec por ahí hay gente que deciden no ir a infotec no estudiar plomería ni mecánica ni floristería ni esto ni lo otro hay gente que deciden decidieron ya quedarse ahí entonces ese tipo de personas no pueden culpar el sistema no te puede culpar a ti ni a ningún presidente sino que esas personas decidieron quedarse ahí eso es así decidieron quedarse ahí o usted cree que es fácil y Rey Félix que es un hombre preparado la lectura usted leer usted es una persona organizada que si se va a beber cinco o seis veces se debe dos y que Rey Félix tiene su cuarto y vive bien es un hombre organizado es un hombre organizado si no estuvieron por ahí pasando trabajo como es en la sociedad siempre va a existir personas que no van a querer ser organizados ni con ellos ni con los demás Rey Félix es un hombre que viaja sale de la romana y vamos a culpar el mundo por eso dos y tres días a la semana en que bueno en su negocio su asunto su dirigente pero claro pero no más que yo pero no más que tú pero ha despegado el avión hablando de avión aquí tenemos a alguien que si se ha montado en aviones y ha volado estamos hablando del licenciado Vladimir Martínez que está aquí con nosotros abogado de los tribunales y comunicador buenos días Franklin Cordero buenos días profesor Eduardo Mecido buenos días a Kevin Martínez y a Rey Félix también a Rey Félix a Enrique a Fran Álvarez a Jorge Sorilla a todos los que nos escuchan todos nuestros interactivos buenos y santos días como siempre es un placer inmenso estar en esta tribuna de información en esta mañana agradable escuchándolo a ustedes con un tema un poco interesante porque nosotros los dominicanos realmente nosotros los dominicanos no el ser humano mira y a Raúl Ciprián que siempre está en casa de campo y su padre también el ser humano no quiera que esté no saben ni trases si no le dan es que no lo dan en la escuela educación financiera no enseñan a los muchachos a tener educación financiera porque eso no está en el pensión pero a ti no te lo dieron en la escuela tampoco y tú te organizas tuve que leerme a Robert Kiyosaki Padre Rico Padre Pobre Padre Rico Padre Pobre le invito a que esté escuchando léase el libro Padre Rico Padre Pobre para que usted conozca y sepa cuál es la situación con la finanza del hogar que no nos enseña tú no sabes primero que tú estás programado para fracasar te programaron desde el pueblo que te fracasas el sistema te preparó a ti la política un pensamiento de cinco grandes ricos te prepararon para que tú fracasas ellos piensan por ti ellos piensan por ti son las 8 y 34 minutos yo les voy a dejar que ustedes terminen con su tema porque yo traigo un tema para acá no, ya no no, ya ese espacio es suyo más reciente llamada a teléfono que el espacio es suyo se fue, se fue no, ya no se puede si se fue hay una canción frequísima que menciona esto ajá ¿cómo hace? y que échale saliva ¡pua! se fue buenos días buenos días a ver si yo no mítica adelante hola, buen día ¿cómo están? muy bien gracias a Dios que bueno, que bueno oye, el tema que ustedes están debatiendo es bastante interesante pero o sea nosotras las madres o las mujeres siempre queremos como alargar el peso en el hogar pero te voy a decir algo mientras más uno gana más gasta es verdad eh nosotras por ejemplo si yo me veo en la necesidad de me compré dos pan y después me veo en la o sea con la posibilidad de comprar una docena me voy a comprar la docena ¿me entiendes? no es que estoy malgastando es que estoy tratando de recuperar el tiempo que perdí y usted cambia hasta el tipo de panties que usted compraba usted compraba unos blúmenes exactamente exactamente lo compro de mejor calidad y demás o sea me compro una docena docena y medio si es verdad es que antes uno blúmenes antes se compraba blúmenes ahora no ahora se compra panties porque hay que saber interpretar y decir tampoco que si usted gana un poquito más tampoco que usted va a quedar sufriéndose ahora se compra ahora se compra taca brasileña usted se da algunos gusticos claro que si que hay que hacer algunos gusticos buenos días desayuno musical adelante adelante buenos días si buen día buen día no como te decía Franklin lo que pasa es que hay personas que se conforman con lo que hacen pero yo tengo un empleado en una de las villas que yo administro en casa de campo el tipo sale en la tarde a las 3 por ahí y después va para Calete limpia dos piscinas después limpia unos apartamentos ahí en el frente y después de que ya el tipo hizo un apartamentico ahí en Villahermosa lo tiene que ir al en 7 mil pesos claro porque trabaja hay gente que se conforman con lo que gana una tía de la mujer mía vive allá en Estados Unidos y se levanta a las 3 de la mañana y tiene dos trabajos porque es que aquí hay muchos vagos aquí no hay muchos pobres aquí hay muchos vagos buen día si gracias y hay gente que le dice como trabajo la primera vagancia es no agarrar un libro para leerlo y que tú aguantame aguantate el teléfono perfecto miren señores ajá miren con algo caliente que bueno que está Javier Paniagua aquí con nosotros ay Dios mío director de medios de comunicaciones de Frank Michelli ya está ardiendo esto aquí grupo Michelli miren el presupuesto para salud es de cuánto 86 mil 1043.3 millones de pesos ese es el presupuesto para el ministerio de salud pública ustedes creen que eso sea posible que se invierta esa cantidad de dinero solamente en haitianos a la preñada y que un dominicano vaya a buscar ayuda a la médica y que todos los hospitales están llenos de haitianos gratis usted Frank Michelli cordero va a cualquier país del mundo y usted tiene que pagar muy caro su salud no se enferme en un país extranjero no se enferme que si usted se enferme en cualquier país en Colombia usted se enferme y el diablo se lo lleva si usted no tiene cuarto satanás se lo lleva porque usted es extranjero hace mucho que yo vengo diciendo Frank que aquí el gobierno tiene que cobrar a Haití señores usted no puede vaya a matar mi fartil y usted cree que eso ahí es un pedazo de Haití que están atendiendo una clínica en Haití que está aquí y yo es que yo tengo algo en contra de los dominicanos es que mire qué cantidad de dinero 1.86 mil millones y eso en cuánto dominicanos se va se está combatiendo con las redadas contra los ilegales este tipo ya me va a seguir aquí ya combatiendo qué diablo con las redadas contra los ilegales cuatro cuatro emigra cuatro asintes de migración allí en la salida parados cada uno en una esquina sin camión y sin nada acechando que venga un moreno porque porque cualquier dominicano prieten altiano para ellos si tú no sacas una cédula te estás jodido tú porque así que está esa vaina el presidente Luis Abinader tiene que cambiar de migración pero más de lo que se hace tú sabes todo lo que está haciendo oye usted debe salir preso de ahí y Mario Lama ya está bueno Mario Lama en el Servicio Nacional de Salud ya está bueno hay que poner otro médico ahí y qué bueno que viene el 16 que viene en cambio esto no lo aguanta nadie franque vaya al médico vaya usted a lo público usted porque tiene su seguro ¿qué dominicano no tiene seguro Eduardo? hay algunos que no tienen algunos y el que va busque las redes sociales el que va nos hay acá mande a acotarlo está lleno de haitianos señores yo podrá hacer perremenita voté por Luis Abinader pero yo hice campaña Luis Abinader pero es verdad mira y tú crees y tú crees y tú crees que el país si ahí tiene estado de ácido ahora no eso ha sido un proceso de varios años Franklin dan un segundito espérate no podemos ser eh no pues no es fanatismo sí 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 y tú crees que fue ahora oye 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 mira hace varios años yo fui con comunicador a Villa Hermosa y esa escucha suelta al PLD ya suéltalo suéltalo y que tú quieres que matemos los haitianos pero que tú quieres que los matemos que los colguemos oye lo que tú estás diciendo oye 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 que respuesta que lo colguemos que lo colguemos oye que respuesta a usted lo cuelga en Estados Unidos cuando usted entra ilegal no a usted lo cuelga no a los venezolanos no lo cuelga cuando entra a Colombia ilegal pero hay redadas para repatriar para repatriar esa redada es para buscar unos cuartos carajo eso no es ningún trabajo nada que redada tú me estás hablando a mí bueno tú tienes prueba pero tú tienes prueba si yo hablo aquí y diseño un video me salen a buscar y me meten un lío que es lo que tú quieres que yo haga que yo mencione nombres ya ahorita te están buscando vamos a andar juntos tú y yo entonces para que no maten a los dos porque es que hay una base de delincuentes metidos en esos sectores es una base de delincuentes yo sé que hay gente hay gente de migración que se la gusta yo lo sé eso yo lo sé yo no estoy en contra en que el haitiano no venga aquí yo lo que estoy a favor de que si viene aquí venga con una visa que pagó impuestos y que y que que tenga su dinero de solventar su medicina como yo tenía que llevarme mi cuarto para yo solventar la medicina de mis hijos en otro país mira sin embargo eso es lo que yo quiero eso es lo que yo estoy pidiendo yo no estoy diciendo que nadie está jodido aquí ni que este no está aquí yo estoy diciendo que algún día en este bendito país tiene cabe orden carajo y eso es lo que yo estoy diciendo se está trabajando para eso sin embargo con respecto a la salud que es un derecho universal que debe serle garantizado a todo ciudadano si en este país la salud universal en este país no la salud no la salud en el lugar del mundo si es universal en el mundo suyo en el mundo suyo no lo deja morir mentira suyo no lo deja morir una dominicana una dominicana ilegal una dominicana ilegal y que esté parturiente a dar luz en cualquier país la salud es un derecho universal que debe ser garantizada en cualquier parte del mundo que usted esté no lleve tu cuarto cuando tu viajes la salud es un derecho universal consagrada no lleve tu dinero consagrada a lo que establece el mundo entero pero también es un derecho que tiene el pueblo dominicano de recibir ayuda también es un derecho que tiene el dominicano de que se le atienda también en el tribunal en los criminales que debe serle garantizado a todos los ciudadanos independientemente pero no nos ha picado nada si hablamos todos juntos no se va a entender lo que va a parecer un reguero yo sé esto no es comunicación esto no es comunicación porque no podemos hablar todos juntos reitero que el derecho son las 8 y 43 es que no importa pero es que cuando tu hablas no significa que tu tengas que tu tengas la razón absoluta pero es que tu empezaste con salud y luego entraste a lo que tiene que ver con el sistema migratorio y yo tengo que corregirte cuando tu estás hablando que nada tiene que ver con la realidad pero todo que educaste en el sentido de que la salud es un derecho universal como también la educación es un derecho universal y que se debe serle garantizado a todos ciudadanos ciudadanos independientemente para el que viva cualquier dominicana vaya a otro país vaya con su familia cualquier dominicana ilegal que esté preñada en los Estados Unidos y que tenga cualquier situación de salud y que tenga cualquier situación lo primero es que para usted llegar a Estados Unidos usted tiene que comprar un seguro de viaje un seguro que le cubre toda la vaina a usted eso es lo primero pero está trabajando si usted no compra ese seguro ustedes fácilmente lo devuelven de allá porque le van a preguntar ¿y quién se va a hacer cargo de usted allá? la salud es un derecho universal humano y como la salud universal aquí implica que todas las personas y comunidades tengan acceso a los servicios de salud sin discriminación alguna vamos a recibir esta llamada yo lo amo yo lo amo yo lo amo buen día buen día buen día buen día buen día buen día no yo no lo voy a enfrentar a él yo le voy a dar razón él tiene razón Vladdy tiene razón en la que está hablando entiende si tú para llegar a Estados Unidos claro tú vas a la luz pero tú tienes que llevar a una persona que vive en el que vive en el estado y sea garante para ti te exigen un seguro también si fuese así si fuese así no vendieran los seguros médicos para tú viajar no lo hubiesen vendido o sea y tú Franklin cuando tú defiendes al gobierno con cosas indefendibles lo que me da es pena realmente mira hay algo que te voy a decir yo estoy loco que el PRM pierda yo estoy loco que el PRM pierda para verte para verte a ti para verte después de ti otra vez en la calle estoy loco que pierda el PRM para ver a Franklin aquí no hay esa vaina ¿cómo que no? no no aquí no hay esa vaina ¿cómo que no? coja el rollo de Frusia para que usted vea Haitianos pon un tubo y cuatro llaves aquí no hay esa vaina hay Haitianos que tienen su salud dominicana aquí hay grupa de migración hay Haitianos entre comillas que tienen su salud dominicana que son ellos que ya regularizaron su vaina oye los primeros que están los primeros apurados son los mismos Haitianos y hay algunos que tienen su documento es lo que no entendemos que hay muchos Haitianos que están en labores por ahí y tienen su documentación su documento hasta eso se van son tan verdugos que hasta eso se van yo no quiero quitarle la razón a Vladimir cuando habla sobre la situación que vive la República Dominicana en el aspecto migratorio yo sé que es duro y sobre todo también cuando se habla de los derechos a la salud ahora bien nosotros como medio de comunicación y profesional en cada área como lo es Vladimir Martínez que ha viajado a otros países también y conoce la parte del derecho universal sobre todo abogado de los tribunales de la República Dominicana que conoce cuál es el sistema de los derechos universales ahora que yo digo y apelo a que hay un derecho universal lo voy a reiterar un derecho fundamental de que ese presupuesto carajo pero por eso se ha dividido a nosotros también los dominicanos por eso hablo del derecho universal pero yo me voy de aquí porque aquí no podemos hablar este tipo sinceramente no, no, que este aquí no, que no es que no se pueden hablar todos juntos porque lo creen usted no ven usted no ve esa noticia usted no ve que que dos hay que van a cortar una cama y una en un asiento porque una dominicana parada porque no se han descendido usted no ve esa va pero que llegó primero oye que llegó primero eso no deja de ser real oye yo la defensa que tú tienes no deja de ser real pero también es un real pero es real los derechos te voy a someter la noticia te voy a someter por eso en Colombia tú estuviste en estos días en Colombia tú te imaginas que en Colombia que Dios gracias a Dios te libró de eso que te pusiera mal pero tú que no sabes cuánto cuesta Eduardo yo pregunté yo te lo dioraba a Dios que no nos hagan el rebobo pero es que yo te estoy hablando de los derechos tú te estoy hablando de los derechos de los que establece los derechos fundamentales tú eres abogado tú lo que eres abogado cuando tú dices derechos fundamentales tú te refieres a lo de nosotros aquí cuando tú hablas los derechos internacional que lo consagra la ONU que somos parte de esto también pero oígame con todo y eso Eduardo con todo y eso yo creo que tú sepas que hay países que si tú no puedes solventar tu salud o lo que tú te hagas no te dejan entrar Eduardo usted no entra para acá si usted no puede pagar independientemente independientemente de todo eso hablemos de ley aquí lo que establece pero si hablamos de ley es una violación total en este país ¿con qué? ¿con qué? ¿con qué? ese presupuesto ¿qué dice? para los dominicanos 86 mil millones de pesos para los dominicanos y los dominicanos están como consumiendo eso bueno vamos a ver qué establece la estadística el día pasado y nosotros hablamos ¿cuál es la estadística? ciertamente las mujeres parturientas de nacionales haitianas es del 16% es verdad el 16% mientras que hay un porcentaje de que suman más de 500 parturientas venezolanas que paren aquí en la república dominicana eso tienen que pagar pero también norteamericana también norteamericana que paren en la república dominicana no, no ¿norteamericana? estamos hablando sí, Vladimir el 0.5% de nacionales cubren sus gastos pero lo que te... no, Vladimir espérate pero óyeme que no, que paren que le dan el servicio en la república dominicana de manera gratuita de manera gratuita yo estoy hablando señor, señor señor tú me vas a enseñar la primera americana que paren salud pública por favor la leja venezolana y norteamericana también y norteamericana también yo estoy exagerando Eduardo están los datos ahí Eduardo, mira esa gente viene con un seguro Eduardo, mira con un seguro full un seguro que le cubre eso es lo que le cubre es que tú estás hablando del total mira, le cubre en el penjado de aquí de Canadá 1 le cubre esa banda porque yo estaba oye, yo estaba yo estaba trabajando en Orocab y unos clientes nosotros un accidente y ese no es el total buenos días buenos días Mesido buenos días Vladimir colega buenos días Frank Miguelito Daz de este lado lo que pasa es que la mayoría de las mujeres que trabajan aquí en la república americana están cubiertas por la ley 8601 que es la seguridad social entonces si tiene la que tiene un carnet aquí en Dominicano muy comparado no hay p*** pública bueno, lo que son gente de barrio que no tienen trabajo van a salud pública pero la esposa suya esposa mía ellas están cubiertas por nosotros porque nosotros pagamos el seguro por la empresa donde uno trabaja y todo eso y las mujeres que estaban en la zona no son las banqueras porque hay muchas banqueras que también se le violan las TCS pero en los mercados no les gusta la salud pública mira no existiera por ejemplo usted sabe que existe lo del nacimiento de tránsito cuando un nacional extranjero sea por cualquier razón porque ocupa una posición cualquier otro país tenga que dar a luz si no si las cosas no fueran de esta manera no existiera lo que son la la esto de tránsito el país no aguanta eso claro hay que tomar medidas con esto lo estamos diciendo pero ese dinero no lo sacan nosotros los dominicanos y no lo consumen ese presupuesto para los dominicanos no me hable de leyes donde hay violación no me hable de leyes donde hay violación donde hay violación no me hable de leyes hay violación pero las leyes son las leyes que se violan violación pero que hay una violación del que tú crees que le están violando la ley ese violó primero la ley y está ahí realmente pero es que si nos podemos ver cuando es el primer nos vamos a vivir en una jubilada ok tú sabías tú sabías que aquí a la romana vienen guaguas de haitianas preñanas nada más para ir ay yo no sabía usted no sabía eso vamos a ver que dice esa llamada telefónica por los de ya tú sabes que hay hasta video de eso claro adelante déjame corregir a Miguelito no es que sean con parón o no es que si en salud pública o en el seguro no hay de nada a qué varo una mujer ahí a qué entiendes lo que te quiero decir y eso que dice Vladimir yo estoy totalmente de acuerdo con él totalmente de acuerdo pero aquí habemos un grupo dominicano entretenido entretenido sabía que hay un grupo habemos un grupo dominicano entretenido comiendo pajaritos viendo pajaritos en el aire estrellas en el aire y que eso desactiva una nación esa inmigración así tan masiva y tanta gente de otro país en otro sitio eso desactiva la economía de una nación usted no sabía eso que usted quiera joder una nación haga eso callado así esa es la mejor guerra vamos a entender eso buen día ¿quién nos habla? buenos días buenos días ¿quién anda por ahí? ¿quién nos habla? se le cayó la llamada ustedes hablan raro aquí últimamente el pastor de avión tiene que venir para acá usted está hablando raro bueno tenemos una llamada buenos días ¿quién nos habla? Juan Carlos Figueroa adelante Juan Carlos bienvenido me ha sido Franklin bien Figueroa bien realmente hemos nacido nos hemos criado alrededor de los hermanos haitianos pero no debemos dejar de reconocer realmente que la intervención de bienvenido es muy acertada en el sentido de que ahora que estamos hablando de una reforma fiscal estamos hablando de presupuesto y hablamos de una partida de 86 mil millones de pesos que todos sabemos que se puede decir que en el 90% es consumida por el pueblo haitiano no 90% no por Dios no 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 es posible no no es imposible ¿cómo es imposible? ¿pero qué es lo que es? del presupuesto nacional de salud para salud para la escuela de la clase y salud pero claro del presupuesto no perdóneme tú sabes él no ha acabado no mira tú sabes cuál Figueroa ya que por eso no fue vamos a hacer ¿tú sabes cuál es el mínimo? mira ¿tú sabes cuál es el porcentaje de los nacionales haitianos que están en las escuelas señores? un 7% un 7% pregúntale al embajador al 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 canciller pregúntale al canciller no pero fue el ministro de educación fue el ministro pregúntale pero fue el ministro pregúntale pregúntale el ministro de educación pregúntale el ministro de educación ¿cuánto hay? el canciller dijo no solo el al canciller de 22 entonces dice el ministro no el ministro de educación hay escuelas aquí en un curso ahí mira ahí en Santo Domingo de Escuela que es un curso dice el ministro mira si dice el ministro que el 7% dice que a veces hay mucha importancia en el tema buenos días y él se pregunta ¿qué es el señor dominicano? mi hermano el señor si tiene razón óyame el señor ministro con el respeto que se merece está hablando mentira ese hombre no yo creo que este hombre nunca se ha metido a una escuela a una aula de una escuela ni nunca hay un oficio el que decide mira el presupuesto de salud el presupuesto de salud se está yendo en la mayoría de los casos en la Paltorienta y ciudadanos haitianos señores es más todo óyame óyame visiten los hospitales visiten las escuelas visiten los comedores económicos visiten oye es donde quiera que ya son mayoría son mayoría y son gente que aquí no aportan nada porque no pagan impuestos directos quizá paguen impuestos indirectos porque comen claro tienen que comer pero impuestos directos no pagan todo el dinero que ellos se ganan lo envían para su país no entiendes entonces cóntrale ojalá que algún día nosotros despertemos si no despertamos tarde si no despertamos tarde porque esto la consecuencia de hoy lo que está sucediendo hoy eso lo van a pagar nuestros hijos o nuestros hijos no nuestros nietos porque ya me he sido tan grande pero nuestros nietos y nuestros vinietos pagarán llorarán con lágrimas de sangre lo que los dominicanos ven de patria que no se sabe que madre lo han partido están defendiendo porque esa es su causa de que Haití sea que domine en este país que sea una sola y que ellos gobiernen en este país pero eso no va a ser y el día que pase nosotros nuestros nietos y nuestros vinietos llorarán lágrimas de sangre oiga que se lo digo pase buen día mira un dato gracias Rey Félix mira un dato que quiero compartir con ustedes aquí dice aquí un dato que salió ayer de la oficina nacional de estadística dice que más de 26 mil haitianas parieron aquí en el año 2023 estamos hablando de 26 mil que es mucho si es mucho pero no es la cantidad que establecen mis amigos dice las tres provincias con más tasa con la tasa más baja de natalidad fueron Duarte el trito nacional y Dajabón o sea estamos hablando que hay un porcentaje de nacionales haitianos mujeres nacionales haitianas que paren aquí y de acuerdo pero 26 mil el año pasado 26 mil el año pasado 26 mil no más de ahí 26 mil 26 mil ustedes están hablando de las mujeres haitianas si y los hombres haitianos ellos no paren y no van al médico no van al presupuesto no es que estamos hablando de parir ustedes están enfocando en esa vaina yo estoy hablando de que se están chupando el bendito presupuesto de salud pero las haitianas en su mayoría pero a los haitianos hay que atenderlo el 0.38 y los ríos que son se dan machetazos se dan puñaladas y hay que coserlo y hay que atenderlo el 0.38 por cierto eso es mentira pero cuánto cuesta un punto de sutura recuerde que yo le dije pero fue un bárbaro como tú me sales con esa vaina mira Vladimir oye esto el 16.67% yo le dije ahorita y el 0.38 es de mujeres venezolanas con 593 mujeres venezolanas que paran en la república dominicana y el 0.05 que es de nacionales estadounidenses que son ¿tú sabes cuál es la verdad al final? la verdad absoluta o la verdad cierta ahí ¿sabes cuál es la verdad cierta ahí? que no son dominicanos ninguno de los que tú mencionaste que consumieron en este país y fue a costa de los dominicanos y no fueron dominicanos ninguno pero que ese porcentaje porque ustedes yo también yo quiero hablar también de los chinos a los chinos también hay que cobrarle a todo el mundo que hay que cobrarle buenos días desayuno musical adelante buen día con tu divino tesoro profesor va a arrojar luz a esta cabina bienvenido no tanto así hace rato quería comunicarme pero ustedes estaban bastante congestionadas las líneas primeramente decir que Vladimir tiene toda la razón cuando habla de que el inmigrante que llega a Estados Unidos y en este caso el turista tiene que pagar un seguro de salud pero ese es un visitante que es legal está comprando su ticket está comprando todo lo que tiene que pagar sus impuestos y llega y tiene que traer ese seguro de salud mientras dure su estadía o en esta día que no puede sobrepasar los seis meses tiene que tener ese seguro de salud ¿dónde está la diferencia? y es que aquí en Estados Unidos hay una cantidad de ilegales de República Dominicana de Venezuela de Sudamérica en sentido general y de Europa que no tienen por donde pagar un seguro de salud porque han entrado ilegalmente ¿cuál es la diferencia? ah que un ilegal de esos que no tiene una identificación ni siquiera va a un centro a un hospital aquí son hospitales aquí no anda viendo o de que no se anda viendo una clínica privada va a un hospital y no le preguntan si es legal o no es legal donde vive ni nada lo atiende quien tiene que depositar un dinero para que lo atiendan que se hace cargo de la cuenta no lo hay y mire que le está hablando una persona que no necesariamente es capitalista pero aquí en Estados Unidos Nueva York que es donde yo estoy no le preguntan quien se va a hacer cargo de la cuenta lo atienden en primeros auxilios en emergencia ya si lo ingresan en internamiento y le hacen una factura eso es lo que establece el derecho y le van a mandar esa factura donde usted vive si no puede pagarla hace un acuerdo de pago si no hace acuerdo de pago esa factura se le queda ahí pero a nadie le limitan su derecho a la salud ¿cuál es la diferencia en República Dominicana? que por la cercanía que tenemos con Haitín que es un paso un río el río Masacre se pasa a pie es ahí entra tantos haitianos que se han ido ocupando ocupando todas las plazas para las atenciones de salud para las atenciones de salud en República Dominicana tenemos los hospitales públicos los hospitales privados como decía el secretario general del sindicato unido su mujer no va a un hospital público a la de él no va a un hospital público pero a los de los pobres van a los hospitales públicos los que pueden van y pagan una clínica privada pero quienes van y copan todos los servicios en los hospitales públicos los haitianos las haitianas porque no les importa no es que no le den la asistencia a Franklin Mecido se le puede dar la asistencia pero es tanta es tanta las mujeres que pasan a parir solo a parir en República Dominicana y quieren que le reconozcan eso muchachos a eso hay que ponerle mucha atención no estamos no estamos ajeno a esto y no estamos ocultando esa parte es una realidad ahora yo lo que he dicho de manera particular y he apelado a que se ha estado haciendo el buen uso de los derechos universales de los derechos universales que consagra que consagra el acceso a salud y todo eso ahora lo que el gobierno tiene que reforzar las medidas internas para poner fin a la búsqueda que hay de algunos agentes de migración porque de nada vale algunos agentes ¿algunos agentes? ¿tú no dices algunos? una pregunta de las redadas que hacen en el país ninguno son deportados los que no tienen cuarto bueno ah bueno bueno los que no tienen cuarto bueno ya el programa debe ser acabado pero hasta mañana cuando estaré en el programa similar a este desayuno musical la primerísima estación del este informativa interactiva y más tropical